hola hola familia macramera bienvenidos a arte en macramé y más mi nombre es jessy y el día de ahora te quiero invitar a que si no estás suscrito te suscribas a este tu canal des like y actives la campanita en donde dice todas así nunca te perderás nada de nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para ti pues sin más preámbulos comenzamos el día de ahora vamos a estar haciendo una hermosa pulsera de corazones espero que les encante así es que yo espero que lo haga junto conmigo y corran por su material vamos a estar utilizando y lo nylon del número 9 y vamos a utilizar cuatro hilos de un metro de un color a su gusto y cuatro hilos de igual de un metro pero de un color distinto yo estaré trabajando negro y amarillo les muestro cómo debe de ir el acomodo un negro un amarillo un negro un amarillo y un negro esta sería la forma en que los acomodarán si tienes estos colores o parecidos te invito a que lo hagas con esos la primera vez para que se te facilite a la hora del procedimiento pues si ya tienes los materiales listos comenzamos vamos a empezar trabajando festón de izquierda hacia la derecha sobre el primer hilo una y dos veces se me olvidó comentarte que vas a tener que dejar aquí 12 centímetros a 13 máximo para que sea de donde vas a amarrarte la pulsera y voy a utilizar un anganchito extra para ponérselo y que no se me muevan los hilos muy bien ya lo hicimos sobre el primer y lo vamos sobre el segundo y el tercero haciendo de la misma manera festón de izquierda a la derecha una fíjate como lo envuelvo dos veces vamos sobre el siguiente hilo una y dos veces el hilo negro nos quedará a medias y esta vez nos quedarán amarillo negro amarillo y negro a medias ahora ya que hicimos eso vamos a hacer el mismo procedimiento del lado contrario de derecha a izquierda pasamos este hilo negro sobre los siguientes tres hilos vamos con el primero lo envolvemos una y dos veces lo soltamos vamos con el siguiente hilo una y dos veces vamos al último de este lado una y dos veces muy bien fijamos que todos nuestros hilos nos queden pegaditos a la tabla esta vez nos quedarán los dos en color negro a medias lo que vamos a hacer con estos dos si te fijas han quedado separados entonces lo que vamos a hacer es unirlos envolviendo el negro del lado derecho al del lado izquierdo una dos veces y dos veces muy bien nos dejamos y este sería el primer paso vámonos con el segundo paso el segundo paso es pasar el hilo negro hacia el lado derecho vamos a ponerlo por encima del amarillo y lo envolvemos una y dos veces lo soltamos y ahora este amarillo lo vamos a pasar sobre los dos que siguen una y dos veces vamos con el que sigue una y dos veces muy bien lo dejamos y nos vamos del lado contrario y hacemos lo mismo pasamos el negro sobre el amarillo una y dos veces ahora pasamos el amarillo sobre el amarillo sobre el amarillo que está en tercer lugar una dos veces soltamos y tomamos el hilo que sigue una y dos veces muy bien ahora tomamos los dos amarillos del centro pero el derecho envolverá al amarillo del izquierdo igualmente siempre será dos veces una vamos con la segunda dos veces y ese será nuestro paso número dos haremos el paso número tres que es pasar los el amarillo hacia el lado izquierdo izquierdo dos veces una dos veces muy bien soltamos el amarillo y hacemos nudo festón sobre los dos que siguen envolviendo hacia el lado derecho una dos veces soltamos y nos vamos sobre el otro una dos veces muy bien soltamos y vamos a hacer el mismo paso del lado derecho una dos soltamos el amarillo este va a envolver a los dos que siguen hacia la izquierda una dos una dos muy bien ahora quedan los hilos negros al medias y el del lado derecho va a envolver al izquierdo una dos veces y este sería nuestro paso número tres ahora vamos con el cuarto y último paso para formar ese corazón el cuarto paso será igual que el primero el hilo que está a la orilla va a envolver tres hilos y del otro lado vamos a hacer lo mismo el hilo de la orilla del lado derecho va a envolver a los tres siguientes hilos vamos a hacerlo lo estaré haciendo muy lentamente para que me sigan el paso ya está sobre tres ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado muy bien ahora vamos a envolver el derecho envolverá al izquierdo para poder cerrar nuestro corazón y les muestro nuestro primer corazón vean que hermoso hermoso se ve aquí tendríamos el primero vamos a seguir trabajando los mismos pasos el del lado izquierdo van a envolver al del lado derecho una dos veces lo dejo y con el que se envolvió que es el negro primero envuelve a los otros dos uno y dos el que sigue uno y dos muy bien soltamos nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo amarillo envuelve a negro uno y dos soltamos el amarillo y el negro envuelve a los dos hilos que siguen uno y dos soltamos y tomamos el que sigue uno y dos ahora el negro del lado derecho envuelve al negro del lado izquierdo uno y dos muy bien hacemos el mismo paso el negro envuelve al amarillo uno y dos soltamos el negro y el amarillo envuelve a los dos que siguen uno y dos suelto uno y dos muy bien suelto me voy para el otro lado negro envuelve amarillo el que envuelve recuerden que es el que va por encima uno y dos suelto el negro y el amarillo me envuelve a los dos hilos que siguen una y dos uno y dos muy bien ahora el hilo amarillo del lado derecho me envuelve al hilo del lado izquierdo uno y dos muy bien en el siguiente paso haremos el contorno de nuestro corazón así es que el negro del lado derecho me va a envolver los tres siguientes hilos y el del lado izquierdo los tres hilos más cercanos a él vamos a hacerlo uno y dos soltamos el que sigue uno y dos soltamos y el que sigue recuerda que vas a envolver tres hilos con el primer hilo dos muy bien soltamos ahora nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo el hilo negro me va a envolver tres hilos una y dos soltamos una y dos soltamos una y dos soltamos ya me envolvieron tres y tres ahora otra vez el hilo derecho me va a envolver al hilo izquierdo una y dos veces muy bien ya hemos formado otro corazón vieron que fácil es vamos a comenzar envolviendo recuerden el segundo hilo al primero soltamos y este segundo hilo envuelve a los dos que siguen haremos el mismo paso del otro lado amarillo derecho envuelve a la izquierda siguiente paso hacer lo mismo con los y los siguientes pas p 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 Bien. Muy bien, ya están estos pasos, ahora vamos a poner el contorno. Recuerda que el hilo de la orilla pasa sobre sus tres hilos más cercanos. Ahora vamos a poner el contorno. 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 Entonces… También… ahora vamos a poner el contorno. Ahora vamos a poner el contorno. Ahora vamos a poner el contorno. No puedo. Gracias. 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 Ahora haremos el contorno de este corazón y mediremos. Yo lo hago de, como es para la venta, de 12 hasta 16 centímetros, máximo 17 para que le quede a cualquier cliente. Entonces hago de todas esas medidas. así es que ya es decisión propia cuánto tejer pero en esta ocasión voy a tejer a un aproximado de 15 centímetros termino este contorno y entonces lo medimos gracias aquí llevamos tejido ya casi 16 centímetros entonces yo ya he llegado a mi objetivo lo dejaré hasta ahí vean qué hermosa me ha quedado y ahora sí vamos al siguiente paso que ya es muy fácil vamos a ponerla por mitad y cortamos el sobrante sellamos un poco de calor las puntas en cuanto a mí por el tipo de hilo que estoy trabajando este hilo se deshila muy fácilmente así es que yo tengo que sellar un poquito a calor mis puntas no sé dependiendo del hilo que ustedes estén trabajando para que no se me vaya a deshilar en lo que hago el siguiente paso muy bien ahora sí el terminado es a su gusto yo le pondré unas trencitas en estas partes en tres hilos y tres hilos y cortaré los de a medias y y y y y y y y Haremos lo mismo del otro lado. Una vez que ya quedó lista, la sacamos de la pinza y ahora solamente nos queda ponerle su cierre deslizable. La ponemos de esta manera y tomamos uno de los sobrantes más largos. Y vamos a hacer un nudito ahorcado mágico que ya les he enseñado a hacer, pero lo vamos a hacer muy tranquilamente en este video para que lo vea quien nos lo ha hecho. Vamos a hacer un ojalito de esta manera, como de un centímetro, centímetro y medio más o menos. Y vamos a ponerlo sosteniendo todas las puntas de nuestra pulsera. Y ahora con el hilo más largo vamos a irle dando vueltitas para sujetar todas las puntas juntas, las que les alcance a dar. Y ahora la puntita que dio vueltas va a entrar sobre el ojalito por dentro. Sostenemos la puntita que pasó sobre el ojal y jalamos la del otro lado, sin soltar esa puntita hasta que ya estemos seguros. Ahora sí, miren, la solté y aprieto. Corto mis sobrantes. Y sello a calor esas puntitas hacia el mismo nudo. Y listo, ya quedaría nuestra hermosa pulserita. Ahora sí, les muestro todas las que ya tengo hechas. Miren qué hermosas. Todas están hechas con hilo nylon, pero con diferentes grosores, con diferentes calibres. Este es con número 2, estas dos son con el número 9 y esta con el número 18. Y aquí tenemos nuestro bello resultado. Nuestro contenido, si te ha gustado, elige aquí donde dice compartir. Y solamente elige en qué red social quieres compartir nuestro contenido. Estamos infinitamente agradecidas contigo por ayudarnos viendo los comerciales. Nos despedimos de ti, Estefania Romero y tu servidora. Hasta pronto. Bye. Chau! Chau!